bueno estas plegaras han sido escuchadas empieza la fase de pixie vans fase de pixie vans que puede ser crucial como lo han sido todas en esta eliminatoria sigue manejando a san y dalí a ackerman alistar que se lo quitan de nuevo a dairos se lean fuera para amor evidentemente no lo volverá a tocar se quitan a bierksen y muy probablemente el mq remate esto con con síndra vamos a ver qué hace team solo me vamos a ver si manejan maokai o no aunque puede caer a manos de dairos puede caer a manos de ackerman también y tenemos a los carries concentrados ambos maokai ganado por parte de team somit teniendo first pick y ahora el mq que cerrará cuidado 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 cerrado con rice no quieren volver a ver el rice de dairos lo cual solo significa una cosa y es que la cindra de bierksen está disponible vamos a ver si hay lo que hace falta para fix pique anda cuidado porque shao le podría cascar un talon por ejemplo ya lo hizo en la jornada no la jornada no me acuerdo pero en la fase regular sí dairos escuchando sus compañeros pasan esos segundos no lo tiene claro todavía lulu la gran desaparecida de este mejor de 5 vamos a ver si no lo de first pick para team solomita que nos están enseñando algo nuevo vamos a ver si es para bien o para mal de momento un m evidentemente del singa que no puede caer a manos de amazing interesante muy interesante es el first pick de lulu puede ser para viergen puede ser para la iros puede ser para el luz boy ackerman pero a picar mora perdón le va a picar braun amor insinuando quizás una composición ahí está cambian a nami insinuando quizás una composición con ya su retando a viergen a piquear cindra vamos a ver qué sucede tristana la enseña oa el tarte el bien bueno la enseña amazing para hueltarte mejor dicho sin duda hay que robarle este piste hay que robarle ese pique de tristana hay que robarle ese pique de tristana como sea a basil y ahí está tristana que va a caer para hueltarte como comentábamos como esperábamos viergen que va a jugar a cindra lmq que imagino que debe tener algo preparado para esta cindra ya veremos qué es ya veremos si está lo que comentabas antes fijaros también el win ratio de tristana 65 por ciento de las partidas xiao wei xiao que acepta el desafío va a jugar jasuo contra la cindra de bjergsen recordar que estos dos milenios se conocen muchísimo comentaban en un vídeo antes de empezar los partidos a kerman que parece que va a jugar mundo contra lulu no tiene nada un mal emparejamiento ni mucho menos probablemente va a empezar con el escudo de doran y directo ese hábito del espectro corki para basili sin duda también una de carry muy peligroso a manos de el jugador chino muy 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 peligroso con corki suelo jugar muy ofensivo además de ese salto lo suelo utilizar para adelante como a él le gusta ahí está corki para basili me gusta me gusta me gusta veremos si en team solo me quieren esta línea plantean un cambio de líneas amazing que va a piquear kathix cuidado porque el bombo como kathix lulu es muy muy fuerte ya tenemos composición para team solo me comentarte el que está recogido en su silla este no es more este es amazing este sí vamos a ver qué hace more tiene que piquear para ackermann salvo sorpresa debería ser boom veremos si es el caso o no puede estar ahí pasan esos segundos ackermann hablando con more ahí está me extrañaría otra cosa me extrañaría al final va a ser mundo para ackermann así que ya tenemos los 10 campeones para grieta el invocador tyrus que va a jugar a lulu amazing con el saltamontes con kathix biersen con sindra wildtarted con tristana loose boy con brown ackermann que va a jugar mundo noone de sorpresa con lisin xiao wei xiao con yasuo vasili con corki y a su lado more ronan están decididos los 10 campeones ya están las fichas sobre el tablero ahora tan solo hace falta jugarlas puede ser la última partida del día de hoy los chicos de lmq que están a tan solo un mapa meterle un 3-1 a team solo me pero todavía no está decidido todavía no está decidido ni mucho menos aquí francamente ya lo hemos visto puede pasar absolutamente cualquier cosa y ya veremos que sucede al final del al final del día porque yo mantengo mi apuesta esto imagino que va a terminar para el mq pero 55-45 no extrañaría mucho menos que esto termina a 3-2 pero ya veremos recordad que también podéis seguir con esas votaciones con ese hashtag tsm win o lmq win también vuestras opiniones vuestras fotos sugerencias críticas lo que queráis al twitter arroba rarum lol están llegando muchísimas cosas muchas gracias a todos por estar tan participativos a través de twitter opiniones sobre la partida opiniones sobre las composiciones que acabamos de ver composiciones que acaban de de montar ambos equipos y nosotros que saltaremos a la grilleta del invocador por cuarta vez esta noche y tenemos a los fans enloquecidos ahí en la PAX con sus carcelitos y sus historias pero bueno team solo me contra el mq 1-2 en ese marcador empieza con botas xiao wei xiao ya lo comentábamos se conocen y se conocen muy bien la velocidad de movimiento es un aspecto crítico en el matchup yasuo contra sindra así que en parte no me extraña en absoluto que haya empezado con esas botas xiao wei xiao también empieza con una extenuación una extenuación que puede enfocada directamente a amazing cuando salte cuando reciba el enormamiento también por parte de Lulu como bastante peligroso el que tiene Team Solomit con esa Lulu Lulukazix empieza con escudo de Doran Ackerman en la toble y no hay otro camino aparte de las botas poco poco más a comentar en estos en estos minutos mira tenemos una opinión del señor varico dice primera vez que le ganan la mano en el champ select Team Solomit a LMQ veremos igual Tartel se porta con Tristana llevo todo un quinto partido ya veremos ya veremos no está no está y cuidado porque podemos tener pila de nivel 1 xiao wei xiao le mete la Q ahí a Bjergsen no llega la sangre al río tampoco va a haber ningún cambio de líneas ni cosas raras veremos que tal esta línea de bot o el Tartel contra Luzbo y Vasily contra Amor al 2 x 2 yo creo que de momento estaremos todos de acuerdo los ganadores los de LMQ demasiados problemas salvo en el segundo partido ahí sí que han tenido algo de problemas fijaros también a mí si que empieza con la W lo más normal es que se maximice y evolucione esta W de primeras de segunda se maximizará la Q y se evolucionará la E casi seguro que recibe bastante ayuda en este rojo una línea relativamente complicada en los primeros niveles para Ackerman xiao wei xiao que ha recibido algo de castigo por parte de Bjergsen ahí un poco más y vamos a ver que sucede porque Bjergsen en la línea de medio con Syndra tiene muchísimo peligro aquí fijaros una vez más como LMQ está dominando este nivel 1 la línea de bot siempre lo consigue al menos lo han conseguido durante este mejor de 5 siempre morzoneando ahí a base de autoataques Luzboi algo tocado los junglas que no tardarán demasiado en terminarse sus buffos fijaros no name ya en el azul también Amazing en su propio azul y a partir de ahí a ver que movimientos tenemos yo por parte de Amazing lo que me esperaría es que juega a farmear de una forma relativamente intensa a menos que tenga un ganqueo claro en bot o en medio o un diveo posible en top eso también es una alternativa y por parte de Nounim yo lo que esperaría es bastante campeito a la mid lane intentar llevarse a Bjergsen por delante pero de momento en lo que hagamos de mejor de 5 Nounim ha dejado a xiao wei xiao bastante a su aire ya veremos si fijaros como Moor y Vasily ya tienen contra torre a Wild Tartel y a Luzboi Corki es bastante infernal a estas alturas de partida lo pasa muy bien en la mayoría de líneas salvo contra Lucia 8'17 en ese marcador de oro entre carries fijaros también Luzboi con la extenuación importante extenuación contra xiao wei xiao pero bueno poco a poco Wild Tartel va haciendo aquí hasta cierto punto los que tienen prisa son en el MQ prisa para someter a esta Tristana fijaros como va así cada vez que puede le mete un auto van a ver a Nounim creo que no lo han visto cuidado porque Bjergsen puede estar en problemas se adelanta Nounim hace el salto con el guardián de visión le mete la onda sónica no consigue sacarle el destello pero lo deja fino fino Bjergsen consideraba que no era necesario estaba keando muy tocado muy muy tocado porque con el destello todavía poco mana es el que conserva es una de las ventajas de este matchup Yasuo contra Sindra una de las ventajas para Yasuo evidentemente Yasuo no tiene mana y Sindra sí si queda el desgaste salvo destrozo podrían ganar y cuidado porque Nounim como siempre muy activo ha ido directamente hacia la línea de top Dairo es que no se lo espera y vamos a ver que sucede se mete ahí el buffo de velocidad de movimiento la hacha que conecta a la onda sónica que no con la hacha maletinazo esto no debería terminar en kill o verán hasta donde se quieren cebar no name que deja algo tocado y cuidado Shao Wei Shao que se encuentra con Amazing le mete ahí la pasiva Amazing se lleva la extenuación también está yendo hacia ahí Bjergsen que no tenía demasiado mana al final no lo considera oportuno ir eso sí a Amazing lo ha dejado fino le ha costado el destello también a Shao Wei Shao bueno puede tenerlo en cuenta de cara a próximos gankeos y no name que a falta de uno bueno son dos vamos a ver que pasa aquí recordar que todavía conserva el destello Lulu así que vamos a ver que pasa Dairus que no tiene mana tira el destello el slow vamos a ver ese maletinazo que no conecta ahí Dairus le ha roto la cadera a los dos va a escaparse clave que no conectara la onda sónica el maletinazo bueno Ackerman iba a tener otra oportunidad pronto fijaros lo que está haciendo Amazing robándolo absolutamente todo no se aventura a los lobos fijaros como tienen guardián de visión en los lobos de Nouni muy profundo ese guardián de visión bien para controlar al jungla chino el que lleva la batuta sin duda en el early game de LMQ chau y shao directo a ese puñal de static Ackerman que tiene la capa de Megatron Dairus que vuelve con doble anillo de Doran y toma amplificador por parte de Dairus podemos esperar un morelonomicon pero ya veremos porque a veces le da por hacerse el grial en puro de Atenea también puede hacer como quads y hacerse el morelonomicon y grial en puro de Atenea 40% de reducción de enfriamientos a la bestia con Lulu es vital la reducción de enfriamientos para tener esa ultimate cuanto antes mejor y vemos que vamos a ver que pasa aquí porque se esta mascando la tragedia xiao wei xiao que recibió la visita de Amazing al final de Amazing se va por los fantasmas de No Name farmeando como ya podíamos esperar del jungla de Team Solomid robando campamentos de forma intensiva cuidado ahí xiao wei xiao y luego de castigo tampoco demasiado Amazing que ya tiene esta piedra espiritual va a utilizar el salto le esta robando media jungla a No Name vamos a ver que pasa sin duda importante muy importante que Amazing esté robando tantos campamentos ahora lo ven sabe de sobras No Name que ha perdido los golems irá a limpiarlos y también fijaros en bot se esta recuperando bastante bien Gualtar cero cero en este marcador de kills aproximadamente unos cien de oro de ventaja para el MQ explicable por esta diferencia en subtítulos principalmente de Gamebot un brillo de primeras para Vasily buscando ahí maximizar el daño en intercambios cortos Amazing que va a subir esperate todavía le falta bastante para subir al 6 No Name que ya está al 6 tiene ya esta patada disponible vamos a ver que pasa porque No Name va a hacer una visita a Dairus Dairus si lo hace bien puede cortarle la patada con su ultimate ya vamos a ver porque aparece No Name Dairus que se mete ese bufo de velocidad de movimiento ahí conecta el maletinazo No Name fijaros como no se ha precipitado con la onda sónica ahora sí que tiene que tanquear a Ackerman recibe algo de castigo pero bueno tampoco han gastado demasiado para calentar a Dairus le sacan la ultimate no creo que vaya a haber Diveo ahí activa la ultimate Ackerman para curarse esperados porque a lo mejor sí que lo hay ese maletinazo que no conecta y cuidado porque están llegando tanto Amazing como Bjergsen por el río no sé si Shao y Shao ha dado el miss pero ya pueden correr ya pueden correr bastante a ver que pasa ahí No Name que recibe y da la primera sangre que recibían los misiles Amazing que se lleva el kill y renueva ese buffo rojo y vamos a ver que pasa aquí entre madre mía ese escudo por parte de Luz muy brutal para parar el fósforo de Vasily Vasily que se ve obligado se ve invitado más bien dicho a retroceder tras esa ultimate de Wild Turtle ha dejado fino ahí a Vasily aún así no ha utilizado ni el curar ni el destello espadón para Wild Turtle Códice Diabólico para Dairus y Bjergsen con Syndra que aparte de ese ganco inicial por parte de Nounin no ha sido demasiado molestado Nounin que se va a quedar muy probablemente este UFO azul no falte regeneración de energía y reducción de enfriamientos un aviso del espectro ya completado para Ackerman empezará a pasarlo relativamente bien en top espero que no utilice el teleport para volver a la línea porque si utiliza el teleport probablemente tendrá un dragón y cuidado porque Wild Turtle recibe la pompa a Vasily que le está dejando fino el escudo de Luz Boy es brutal tiraba el destello detrás de su Super Wild Turtle muy inteligente escudo de Luz Boy que paraba la ola porque se ha quedado sin manada también sin prender Wild Turtle que ha estado cerca muy cerca de no contarlo y vamos a ver que pasa porque están aquí al acecho Showy Showy no name y sonda sonica y cuidado porque salta hacia adelante le tiran la patada el knock up Biersen recibe la extenuación aparece también Amazing ahí el teleport, 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 teleport llega Ackerman vamos a ver que pasa con Amazing teleport también por parte de Dairus el enormamiento sobre Amazing Amazing que sobrevive Dairus que se lleva el kill Ackerman recibiendo una paliza una buena paliza y va a terminar cayendo ahí está doble kill para Dairus cuidado porque Team Solomit se pone 3-0 1500 de ventaja cánticos de Team Solomit Team Solomit que no falten crucial ahí el enormamiento por parte de Dairus Luz Boy que viene a la línea de medio torre de medio que se van a llevar minuto 10 importantísimo fijaros una vez más la composición del MQ no se caracteriza especialmente por tener un buen una buena capacidad para limpiar oleadas chicos de Team Solomit que tampoco quieren apretar demasiado la máquina y no se dan ese dragón todavía y vamos a ir arrepentiendo lo que sucedía aquí fallaba la onda sónica en Nounim saltaba hacia adelante le metía la patada a Bjergsen apretaba la R Shaui Shao extenuación ahí sobre el niño prodigio Amazing que llegaba con todo el teleport del mundo también llegaría el teleport de Lulu Nounim que recibía un carro de daño Amazing también por ahí estaba el enormamiento para salvarle el pellejo Shaui Shao que tenía que tirar el destello y Ackerman en fin no viviría para contarlo Dairus que tiraba el destello las hiteaba y fijaros esto el MQ que bueno les han tirado la torre a medio pero lo intentan compensar con el dragón todo esto se resume en unos 1400 de oro a favor de Team Solomit 3-0 en el marcador 0-0-2 ahora mismo Bjergsen Grialin Puro ya tenía en camino Brazalete la buscadora ya disponible y fijaros lo que comentábamos sobre Dairus ya tiene ese Moreno en Omicón completado va a ser muy molesto en top lane para Ackerman muy 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 molesto y bueno las votaciones por Twitter evidentemente a favor de Team Solomit recordad que Team Solomit es el equipo más grande de League of Legends a nivel de fanbase del mundo recordad también vuestras opiniones por Twitter de cómo está yendo la partida son bienvenidas también de cómo lo estáis siguiendo arroba random lol arroba eso del Spain Guardián de Visión total que va a limpiar ahí More y cuidado porque se está mascando la tragedia arriba vamos a ver qué tal funciona este video sobre Ackerman Ackerman que lo tiene muy complicado para seguir con vida de aquí están intentando llegar tanto Shaw y Shaw como Nounen llega el Slow, llega el Stu Ackerman recibiendo muchísimo daño se tira la ultimate no tiene el destello la ultimate ahí de Bjergsen consigue asegurar el kill Lulu se llevaba la torre 2-0 en ese marcador la torre toca a recibir castigo pero es difícil que termine cayendo piercing 0-0-3 con Chidra el que más farmeo tiene de toda la partida una máquina con ese personaje y los chicos del MQ ahora mismo que francamente su gran esperanza es la línea de bot veremos si Vasily consigue sacar el carro junto con More empiezan ahí a pegarse Vasily que recibe la ultimate por parte de Wildtartel mucho castigo también van a robar este rojo que se quedará Amazing una partida de Amazing también con Kha'Zix donde estaba este Kha'Zix donde lo escondías 2-0-2 100% de participación en kills y ya veremos que sucede a continuación porque puñal de static completado para Shao Wei Shao probablemente quiera meter algo de presión en la línea de medio y en lo que vamos de partida lo único positivo que ha pasado por parte del MQ es que se han llevado este primer dragón aparte de eso un poco más a continuación Basily que recibió ahí parte de castigo venuda partidaza está haciendo Luzboy con ese escudo Wildtartel aún así recibió una buena paliza pico y espador disponible cuidado porque Shao Wei Shao se está moviendo no hay guardia de visión ahí piden ayuda a los chicos de team solo a mí vamos a ver si llega o no Shao Wei Shao van a intentar llevarse esta torre de bot viene aquí el MQ insisto su ventaja más que su ventaja su esperanza principal es esta línea de bot que Basily pueda tirar del carro que Basily en una teamfight pueda darle la vuelta a esto sin duda está lo suficientemente en forma como para tirar del carro pero fijaros también como está como está el amigo Amazing en protecedor espíritu del lagarto anciano y si lo comparamos con Nounium la comparación es brutal Nounium que el pobre todavía no tiene ni ni el lagarto completado rojo perdón azul que va a recibir Vierksen ya tiene ese Grial Impuro de Atenea completado Bacteriófago para Basily Grevas de Berserker para Gualtartel Shao Wei Shao detecta ahí Amazing Shao Wei Shao que quiere el campamento de los fantasmas lo va a tener complicado a menos que lo arrastre parece que Amazing se lo va a dejar azul que recibe Basily aquí es exactamente lo que comentábamos antes Shao Wei Shao le puede venir bien la reducción de enfriamientos no unible puede venir bien la reducción de enfriamientos la regeneración de energía pero el que más rendimiento le va a sacar es Basily Basily que recibió ese buffo azul no debe faltar mucho para el próximo dragón algo más de dos minutos poco más de dos minutos diría yo ambos toplayers con el teleport disponible ahí está ese dragón que comentábamos that timing y fijaros en Dairus para innecesariamente grande esa onda sónica que casi 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 conecta con Amazing tenían una buena oportunidad los chicos del MQ van a perder el guardián de visión total importante ese guardián de visión total de cara al próximo dragón rostro espiritual completado por parte de Ackerman va a poder aguantar gran parte del daño de los chicos de Team Solo Meat aún así Amazing igual Tartel comporen también una gran amenaza a nivel de daño físico por estas alturas de la partida lo más peligroso es el daño mágico de Team Solo Meat véase Syndra véase Lulu 2-0-2 0-0-3 en este caso Syndra pero bueno fijaros la diferencia de oro tampoco es demasiado aún así Team Solo Meat evidentemente controlando Trinidad completada para Basily y este dragón este próximo dragón es importantísimo para el MQ tienen que pelear tienen que pelear aquí están en un punto de calidad muy muy bueno no unima además se ha terminado el lagarto pero eso no es un factor tan importante como que Basily se haya completado la Trinidad ahora hay que pelear este este dragón el próximo dragón es vital para el MQ veremos si si pueden conseguirlo pico para Xiao Wei Xiao parece que no va a ir a por la hoja del re arruinado vamos a ver qué pasa porque ven a Amazing importante que lo hayan visto están cerca también Mor y No Name ahí Basily le deja saber a Amazing que saben que están ahí vamos a ver qué pasa es ese misil que conecta con Gualtarte Gualtarte que va con un flamante buffo rojo se lo han cedido amablemente desde la jungla y aquí lo que va a intentar Team Solomit por cómo se está moviendo es lo que parece es meter mucha presión en medio después de hacer la rotación al dragón ya veremos qué tal qué tal de estar y tenemos Xiao Wei Xiao haciéndose los fantasmas 176 súbditos Team Solomit mete presión en medio una oleada de súbditos bastante grandes están paradas contra la torre tier 2 lo que obliga a Xiao Wei Xiao a limpiarla cuidaos esto porque conecta sobre Basily salta hacia adelante Amazing la patada de Nounem es brutal la ola de Mor también lo es una pena que Xiao Wei Xiao no estuviera ahí y cuidado porque ha aparecido Ackerman con el teleport vamos a ver qué sucede intentan quitear al final la Amazing se lleva el kill también Ackerman termina cayendo y vamos a ver porque están persiguiendo los misiles no son buenos madre mía se ha pompa por parte de Namys brutal Xiao Wei Xiao que se gira Xiao Wei Xiao que mete la ultimate Basily que se lleva a luz cuidado porque le pueden dar la vuelta a la partida aquí Xiao Wei Xiao intenta hacer el jaleo al final se va con el destello Mor que está recibiendo muchísimo castigo recibe el slow de Syndra termina explotando ante el daño de Dairus esto va a ser dragón para Team Solomit que de momento están controlando la partida con mano de hierro francamente el MQ ha desaprovechado una muy buena oportunidad ya lo comentábamos el pico de poder de Basily con esta trinidad era importantísimo ahí está dragón para Team Solomit vamos a ver la repetición de lo que sucedía el stun con el pistoletazo de salida para Team Solomit le metía la patada no name la ultimate de Luzvoi también muy muy buena y aquí buscaban peleas si os fijáis en el MQ el problema es que Ackerman recibiría muchísimo castigo ahí las heridas graves no era el prender perdón el prender hacía que no se curara tanto los misiles no eran demasiado buenos la pompa de Nami brutal que hacía que Shao Wei Shao se girara y fuera a por los chicos de Team Solomit en armamiento que recibiría Luzvoi perdón Amazing lo que caía era Luzvoi y aquí el slow evidentemente Mor no iba a ir a ninguna parte Dairus que se llevaba el kill todo esto se resume en un 7-1 en el marcador de kills unos 4,5 más o menos cast de diferencia a favor de Team Solomit botas de penetración mágica para Vasily Rabadón en camino para Dairus gran partida del top laner 3-0-2 gran papel que está haciendo en este mapa y tal y como pinta esto muy probablemente vayamos a tener un quinto salvo salvo sorpresa fin infinito ya completado para Wild Turtle y vamos a ver porque los que buscan agresión aquí son LMQ saben que tienen que apretar las tuercas a Team Solomit están en un momento de calidad bueno el problema es que Team Solomit a nivel de oro está bastante por delante limpian sin demasiado problema esta dobleada el push del MQ muy muy tímido muy muy tímido azul que va a recibir Dierksen 211 subtítulos Shao Wei Shao la partida puede estar todo lo complicada que queráis pero Shao Wei Shao va a farmear bien seguro azul que va a recibir Basily una vez más importante insisto la gran esperanza del MQ ahora mismo es Basily y fijaros también lo muy bien que están jugando por detrás a nivel de visión los chicos del MQ fijaros en ese guardián de visión total que tiene ahí bueno está cazada sobre Mor que muy probablemente vaya a terminar explotando ahí está Ultimate de Dierksen aprieta la R y está ya en 20.000 pedazos ese guardián de visión profundo ese guardián de visión defensivo ahí por parte del MQ ese guardián de visión total era bastante importante como también el que tienen justo delante del azul a la izquierda del azul si queréis ese guardián de visión total que se ve ahora en el minimapa justo debajo del mundo guardián de visión total defensivo para evitar que Team Solomit consiga meter guardiáns de visión profundos y hacer plays a raíz de tener la torre de medio fuera fijaros también como están intentando adelantar las líneas de visión Team Solomit ese guardián de visión total justo delante del rojo del MQ ambos equipos guardiando como debe ser se nota que son equipos top de Norteamérica vamos a ver que sucede Basili que se escapa de ahí con la Valkyria al final no llegaría la sangre del río bastón del vacío ya para Bjergsen brazalete la buscadora que sigue manteniendo fijaros en Dairus tiene completado ese rabadón madre mía el peligro que tiene Dairus ahora mismo el mundo no es un factor a estas alturas de la partida ni mucho menos 0-3-1-137 súbditos minuto 21 no es la mejor partida de Ackermann espadón para Basili parece que va a ir a por el fin infinito y francamente mi opinión es la opción correcta por la composición que está mostrando Team Solomit si os fijáis armadura 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 no hay demasiado en las filas de Team Solomit salvo detalles como por ejemplo ese brazalete la buscadora de Bjergsen pero bueno no es suficiente armadura comparado con lo que mete un filo infinito no justifica las últimas palabras en su fin también fijaros que Amazing es de los pocos junglas con Kha'Zix que hace de forma tan tempranera algo de objetos defensivos tiene ahí un fantástico cinturón de gigante y parece que van a intentar el play sobre Ackermann nada, olvidarlo lo que quiere Team Solomit es la torre Ackermann que no mordía el anzuelo torre 3-1 en el marcador de torres para los chicos de Team Solomit malas noticias para el MQ cuando una composición con Tristana se te pone de esta manera por delante 8-1 es que lo tienes bastante complicado con Tristana que va a poder tirar del carro os lo garantizo la incógnita es si Basili puede deshacer en este entuerto Dairus ha tenido un peso brutal en esta partida este próximo dragón que aparecerá chicos de Team Solomit jugando paso a paso no están buscando tampoco apretar demasiado las ventajas ese guardián de visión total de ahí hay que quitarlo fijaros como Team Solomit acaba de meter un guardián de visión total ahí super ofensivo esto es para encerrar a el MQ en su base para recortarles las líneas de visión y que se les haga mucho más difícil defender torretas como esta como la de tier 2 de bot una torre que van a tener que vender en el MQ casi seguro fijaros donde tenemos por ejemplo a Shao Wei Shao lo tenemos metiendo push arriba y esto muy probablemente sea torre sea dragón para Team Solomit ese guardián de visión total que parece que no lo van a quitar y no paran no paran en realidad las buenas noticias para Team Solomit fijaros también que ahora mismo Dairus ya tiene el 40% de reducción de enfriamientos con Lulu insisto, importantísima la reducción de enfriamientos con Lulu Top por eso se ha comprado las botas de reducción de enfriamientos contando lo que debe llevar en maestrías 40% de reducción de enfriamientos eso significa enormamiento listo para cada teamfight torre de Top que se lleva Shao Wei Shao intentando apagar el fuego con un cuenta gotas vamos a ver que sucede porque no un M está por aquí nos parece que van a intentar la cazada evidentemente el dragón el MQ sabe de sobras que está fuera de su de su alcance ahí está y partida que de momento como podemos ver está controlando Team Solomit puñal de Static ya completado para Wild Turtle podrá meter mucha presión muy fácil a las líneas de LMQ veremos como administra en Team Solomit dicha presión les quedan las torretas de Tier 2 de medio y de Top fiel infinito completado para Shao Wei Shao se lo está jugando por el todo normal también que no haya ido a la hoja del re arruinado a falta de un tanque puro entre comillas para Team Solomit falta de un mundo por ejemplo en Top a falta de un Raiz vamos a ver como siguen con la build Shao Wei Shao para esta partida hasta cierto punto podríamos esperar que Shao Wei Shao se hiciera un ángel guardián esa espada larga que ya veremos si termina en últimas palabras o en la hoja del re arruinado sin más también por el potencial que te dan el uno contra uno a la hoja del re arruinado puede ser una muy buena opción para Shao Wei Shao vamos a ver cuál es el plan de Team Solomit de momento se lo están tomando bastante con la calma Amazing que ya tiene completada estas últimas palabras mucho es el daño que tiene Amazing ahora mismo además puede ir muy profundo gracias a este enormamiento por parte de Dyrus y al seguimiento que puede tener por parte de Luz Boy y parece que van a llevarse o intentar llevarse esta torre medio o el Tartel que meterle un auto ataque menos da una piedra Dyrus que lo teníamos abajo Dyrus que ha baqueado Dyrus que se ha vendido un anillo de Doran vamos a ver qué hace Dyrus bastón del vacío hala y ahora mismo Salulu aparte de ser muy muy útil también mete una monstruosidad un gran factor en esta partida el top laner de Team Solomit vamos a ver qué sucede cuidado porque el stun conecta sobre NoName saltaba Amazing saltaba también por los aires bajo el peso de la ola de Mor NoName que ha vivido para contarlo pero ha tenido que quemar el destello llegan a cazarlo ahí podría haber sido hasta varón para los chicos de Team Solomit quieren jugarlo duro se evoluciona de segundas la E Amazing con Kha'Zix se sube de segundas la Q normal 100% normal con este Kha'Zix jungla fijaros también la de guardianes de visión total que tiene el MQ protegiendo su jungla importante esos guardianes de visión defensivos y vamos a ver qué pasa aquí porque la torre está cayendo muy rápido el stun que no conectaría sobre Vasily Vasily que va con un flamante doble bufo Vasily está manteniendo el tipo para su equipo el problema es que y cuidado porque pueden cazar a Dairus la onda sonica conecta le mete el knock-up Dairus que puede explotar se tira el normamiento no es la mejor víctima salta hacia delante Vasily mete el chorro Luzboy con el escudo lo protege súper bien Amazing está muy tocado aparece por el lateral Ackerman Shao que se metía hacia delante se llevaba la ultimate de Sindre y cuidado porque esto no ha terminado todavía igual estar pegando de gratis el stun que llega sobre no name madre mía que de bolas en el suelo por parte de Bjergsen estaba cerca estaba muy muy cerca Dairus que casi no lo cuenta lo mismo para Amazing el problema es que de todo esto el MQ no va a poder sacar absolutamente nada ni kills ni objetivos ni nada sin más seguir farmeando pero a medida que este temporizador este marcador de tiempo que ahora mismo está en 27.30 sigue avanzando malas noticias malas noticias para los chicos del MQ muy malas noticias esa Tristana va a llegar al late y el kit que tiene Team Solomate para protegerla a pesar de que no tengan un tanque es muy muy bueno tenemos a Luzboy tenemos el stun de Bjergsen tenemos el slow el escudo el enormamiento de Dairus extremadamente útil Dairus y con muchísimo daño un infierno y de cuarto objeto francamente a mi lo que me gustaría ver por parte de Dairus es una perdición del liche ya veremos si se la hace o no opta por algo más defensivo como podría ser un Zonias Zonias que ya tiene por cierto Bjergsen y nos llega una opinión del señor Nil10 a través de twitter recordad que podéis mandar las opiniones en vivo y en directo de vuestro punto de vista de este partido al twitter arroba rarum lol el señor Nil10 que dice la clave para Team Solomite es LULU siempre que Dairus la juega lo borda un crack con ese personaje muy cierto muy cierto la verdad es que partidas malas con LULU por parte de Dairus no recuerdo si recuerdo por ejemplo partidas muy malas con Mundo partidas malas con RICE pero partidas malas con LULU ciertamente no fijaros en xiao y xiao se hable de aguas estancadas ahí del segundo objeto fil infinito ya completado para Vasily pico de poder importante también para Vasily el simple hecho de tener ese fil infinito completado tanto xiao y xiao como Vasily siguen estando en la partida Ackerman que está haciendo lo que puede para volver ya tiene esta malla del guardián cinturón del gigante y capa de negatron Ackerman farmeando como puede y cuidado porque Mazing salta hacia adelante porque se escapa sin demasiados problemas los chicos de Team Solomite se deciden a pushear esta línea de medio la torre que está recibiendo muchísimo castigo vamos a ver si puede hacer algo el MQ siguen ahí procurando cuidado porque hay teleport por parte del mundo vamos a ver si llega o no llega finalmente el teleport no llega y cuidado porque este es el pistoletazo de salida Mazing salta hacia adelante Vasily que recibe muchísimo castigo le sacan la valquiria este inhibidor del medio debería caer el teleport ahí por parte de Ackerman algo cuestionable muro de viento de xiao y xiao para intentar arreglar la papeleta pero nada este inhibidor que va a caer y cuidado porque no un aim salta hacia adelante intentaba meter el insect al final el insect se lo ha metido a el Bjergsen explota Bjergsen lo explota perdón salta hacia adelante Amazing Amazing que tira el destello Amazing que conecta con Vasily Amazing que consigue el reset se tira directamente a por creo que es Mor xiao y xiao intentando hacer el jaleo cuidado porque esto puede ser GG Ackerman que va a caer Ackerman que finalmente sobrevive xiao y xiao que está haciendo el jaleo doble kill para xiao y xiao cuidado porque de momento es un 2 por 2 xiao y xiao que se hace la triple cuidado la penta cuidado la penta ese slow sobre Bjergsen esto va a ser una penta esto va a ser una penta el stun que consigue frenar a xiao y xiao vamos a ver si llega a xiao y xiao penta, penta, penta para el amigo xiao hace el jaleo salva la papeleta lo comentábamos xiao y xiao todavía no está fuera de la partida 5-0-1 10-6 en ese marcador de kills con ese balón va a intentar arreglarlo un poco vamos a ver si se lo consiguen hacer lo suficientemente rápido deberían poder hacerlo y vamos con la repetición de este pedazo de play la teamfight empezaba bastante mal Nounim explotaba intentaba el insect sobre Wild Dirtle Bjergsen le tiraba la ultimate lo desintegraba la ultimate ahí de Luzboy brutal conectando sobre Ackermann conectando también sobre Vasily y Vasily que caería a manos de Amazing y fijaros aquí gran ultimate por parte de xiao y xiao Wild Dirtle intentaba sacárselo de encima extenuación sobre Wild Dirtle no viviría para contarlo y aquí empezaba la magia del millenar chino se llevaría también Amazing bloqueada de este puñal de Static saltaría después también sobre Dyrus y aquí con el Sturm Bjergsen vamos a ver cómo lo conseguía xiao xiao ahí está activa de la hoja del re arruinado ¡Varón! para Team Solomit se colocan a tan solo 5k de diferencia increíble la partida de LMQ cuidado porque con esto tienen activos suficientes como para presentar un asedio a la base de Team Solomit esto todavía no ha terminado magistral xiao xiao dragón ahí lo tenemos que se llevó a Team Solomit 4-5 en ese sentido gran partida en el control de objetivos por parte de Team Solomit pero vamos a ver cuál es el próximo movimiento por parte del LMQ porque ese varón va a haber que rentabilizarlo de momento les va a servir para proteger el inhibidor perdón para proteger esta calle central para pushearla sin demasiados problemas gracias a ese buffo de varón para defender esta calle central con el inhibidor caído bueno Team Solomit se esfuerza en limpiar guardias de visión amigos llegáis tarde y lo sabéis y fijaros en Dyrus nada de perdición del liche parece que va a hacer la opción defensiva y vena Zonia se ven camino menos para salir de la buscadora y fijaros también como importante detalle importante no estábamos en una repetición y no lo hemos visto pero los chicos del LMQ han pausado el varón de tal forma que los 5 lo tengan el buffo esto muy probablemente va a significar torre fijaros como Ackerman ya va con ese presagio de randuin completado tanquea bastante ahora mismo ese mundo empieza a Zonia ahí a descargar misiles pero es lo que tiene que hacer mantener la presión esta torre de medio se la tiene que llevar sí o sí a ver cuántas torres de tier 2 se pueden llevar también Ackerman que se puede liar a tanquear con el pecho Wild Tartel que se está haciendo el rojo aquí lo tenemos está tanqueando Shao mete ahí el muro de viento los supersútitos que son bastante molestos la torre que finalmente va a caer y cuidado porque no unis ha metido le mete el incec a Vjerksen no llega a conectar y cuidado porque aquí se ha liado Vasily se lleva la torre pero Shao está recibiendo muchísimo castigo tira el destello para intentarse escapar salta Wild Tartel hacia delante Mor va a caer de momento es un 3 por 0 no va a escapar tampoco Vasily le tiran el Polymorph doble kill de momento triple kill para Vjerksen al final olvidar que Vasily no iba a escapar Vasily escapa y amigos esto va a ser partida tendremos quinto mapa Team Solomid que todavía no lo ha dicho todo el inhibidor de la Midlink que va a aparecer ahora pero vamos necesita un milagro Vasily para defender esto el inhibidor de la calle central que no va a tardar en aparecer vamos a ver hasta que punto quieren jugarse los chicos de Team Solomid cuidado porque esto no podría ser podría no ser partida todavía y de hecho no lo va a ser destino los dioses del League of Legends que le brindan a LMQ otra oportunidad increíble la teamfight que hemos tenido ahí a ver si nos ponen la repetición para analizarla al detalle pero evidentemente Team Solomid controla la partida tras ese ligero tropiezo vea se penta por parte de Shao y Shao y cuidado porque Ackerman viene con las botas de a salvo está intentando rebañar algo vamos a ver si pilla vamos a ver si pilla piensen que puede llevarse un maletinazo ahí el stun frena las pretensiones de Ackerman hubiera sido brutal que hubieran conseguido una cazada sobre quien fuera situación bastante desesperada por parte de los chicos de LMQ se van a intentar llevar esta torre de medio probablemente lo consigan torre de tier 2 ahí está tampoco importante en Team Solomid se han podido llevar ninguna torreta de nexo así que más o menos seguimos como estábamos la diferencia de oro unos 5Ks seguimos como estábamos antes del Penta de Shao y Shao sanguinaria que pronto tendrá Vasily que se la está jugando la infinidad por llevarse este fantasma fijaros que no tenía un guardián de visión ahí en el seto y esto no ha terminado señores fijaros también que amazing insisto de los pocos que se hace objeto defensivo con Kha'Zix aunque este presagio rando in con el personaje va a la perfección guardianes de visión total defensivos por parte del MQ muy inteligente el sistema de guardeo que está utilizando el MQ estando por detrás insisto ese guardián de visión que hace que Team Solomid esos guardianes de visión esos 3 guardianes de visión total esa línea de guardianes de visión total que tiene el MQ le hace a Team Solomid muy difícil controlar la visión y así proponer cazadas tiene una composición Team Solomid que para hacer cazadas es brutal y de momento no le han sacado demasiada rentabilidad sin más por ese control de la visión que comentábamos a ver que pasa también importante Team Solomid no se está dedicando a atacar corazón de hielo completado por parte de Luzboy sanguinaria por parte de Vasily poco a poco se van haciendo objetos poco a poco esto va llegando al late sanguinaria también para Wildtartel ese pico para las últimas palabras empieza a ser urgente la necesidad de las últimas palabras Xenashor va a aparecer en Proko y vamos a ver que os comentáis por Twitter en mi opinión la mejor combinación del MQ es Yasuo Nami dice KickRip y cuidado saltamos a la Teamfight salta por los aires Luzboy pero no es el objetivo la ultimate de Shao Wei Shao no es buena Viersen que está pegando lo que quiere que salta hacia delante Amazing Wildtartel el sí que está pegando lo que quiere de momento tiene una doble vamos a ver si consigue la pentamor que cae a manos David Viersen consigue reset esto va a ser partida Amazing que conseguía también un reset y se llevaba por delante el Corki de Vasily los chicos de Team Solomit que forzarán el quinto mapa menudo mejor de 5 que estamos teniendo la plaza de los mundiales aquí en Norteamérica va muy 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 cara Nexo que va a tirar Team Solomit y victoria para ellos 2 a 2 2 a 2 2 a 2 2 a 3 2 a 3 ¡Gracias! No está mal, no está nada mal Gran partida por parte de los chicos de Team Solomit Y Erksen que finalmente conseguió echarle el guante a su sindra Y nos ha demostrado por qué es tan peligroso Tristana una vez más, victoriosa en este mejor de 5 2-2 ahora mismo en el marcador Gran partida en general de todos los chicos de Team Solomit En realidad ha sido una partida sin individualidades, si queréis Dairus también muy destacable en top Muy molesto con esa Lula, la utilidad que ha aportado el combo con Kha'Zix Brutal, brutal, brutal Con ese combo Lula Kha'Zix Se puede meter muy profundo el saltamontes sin demasiado miedo Y francamente, es lo que comentábamos al principio de la retransmisión Decidir aquí quién va a llevarse este mejor de 5 es misión imposible Recordar también, detalle importante, quien pierda no está fuera de los mundiales Quien pierda irá a esa pelea por la tercera plaza El tercero también tiene plaza para los mundiales Y esa pelea por tercero y cuarto puesto se decidirá con los dos que pierdan hoy También importante, hoy tendremos a los dos representantes A dos de los tres representantes de Norteamérica en los mundiales Pero bueno, ellos que hacen su mesa de analistas Ahí os gano amigos, mi mesa de analistas Tiene mucho más analistas que la vuestra Así que ya sabéis Opiniones por Twitter Vuestra opinión de qué ha pasado en esta partida Iremos leyendo estas opiniones Hasta que nos pongan una repetición Que podamos mirar A ver qué os comentáis por aquí Dice por ejemplo X-Pulse Pulsefire Annie Annie Killer is back también Que dice Un mal focus por parte de Team Solomit Ha dado el penta a Yasuo Y dice No era más fácil controlarlo a él Que intentar matar a Mundo También le ha hecho el jaleo Le ha hecho el jaleo bien Yo creo que ha sido más mérito de De Shao Wei Shao con Yasuo Que otra cosa Vamos a ver El señor Yui Sins Que dice Yo insisto con WildTartle Claro que es buena la botlane del MQ No lo son el top y el mid Y aún así Dairos y Bjerksen siguen allí Es una opinión Es una opinión también válida Pero yo Tampoco me centraría Sobre WildTartle Aquí por ejemplo Ha hecho la partida que tenía que hacer Una partida muy sólida con Tristana Farmeando Pim pam Pim pam Han perdido la línea bot Al menos en los primeros minutos En los primeros niveles Pero tampoco ha sido un factor dramático Porque con esa Tristana Puede escalar De una forma relativamente sencilla Hasta late Y ya lo veíamos Farmeando 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 Siguiendo la corriente De su equipo Siguiendo la corriente De Dairos Siguiendo la corriente De Amazing Siguiendo la corriente De Bjerksen Y WildTartle Ha sido una pieza más Vamos a ver Que más os comentáis Predicciones para Curse Contra Cloud9 Y posibles claves De la eliminatoria Pregunta Miguel Navarro Las claves De la eliminatoria Las diremos En la previa De dicha eliminatoria Pero para mi Predicciones Curse Contra Cloud9 Es que estamos en las mismas Yo creo que es un 55 45 Cloud9 Señor Víctor Torresán Una pena Que no haya Blind Pick En Norteamérica Bueno En parte A mi también Lo de Blind Pick Me parece un poco random Así ya que me preguntáis Que es un espectáculo Sin duda Que es un poco random También Vamos a ver El señor Ken Gómez Cuídate la garganta Que vamos a por la quinta partida No os preocupéis Que tengo aquí Un litraco De té rojo Mi garganta De momento está bien Eso sí Estar bebiendo té rojo Calentito En agosto Está siendo un poco agónico Pero bueno Vamos con la repetición Aquí tenemos lo que sucedió Una pelea en Dragon Que era clave Aquí Basili ya tenía la trinidad El pico de poder De LMQ Era importante El stun de Bjerksen Aquí decisivo Saltaba hacia adelante Amazing patada Que le metía ahí Nounim Para dejar al saltamontes La ola de Moore También brutal Y aquí aparecía Ackerman Aquí también es importante Decir que Dairus ya tenía Ese Morelonomicon Aún así le tiran El prender a Ackerman Amazing que se lleva Por delante a Nounim Con la ultimate Bjerksen Remata a Ackerman Y aquí sigue la pelea Fijaros el destello De Moore Más pompa La pompa que tira Es brutal Y esto hace que Shao Wei Shao Apriete la R Se llevarían por delante A Luzboy Fantástico Amazing recibiría El enormamiento Si no hubiera habido Ese enormamiento Amazing hubiera muerto También Y otro gallo Hubiera cantado Destello a través del muro Que tenía que tirar Shao Wei Shao El slow ahí De Syndra Que se aplicaría Sobre Moore Finalmente conseguirían El kill Vamos a ver Que más os estáis comentando Por Twitter El señor Karma También conocido como O Pedrito Que dice Team Solomit Arrasando en el último partido Para mí Lulu clave En teamfight Convierte en tanque A cualquiera Y hace mucho daño GG Well played Efectivamente Es por eso que A mí personalmente Me gusta tanto el combo El combo Kha'Zix-Lulu Porque Kha'Zix puede saltar Sin demasiados problemas Recibe el enormamiento Y digamos que se convierte En tanque Entre comillas Recibe vida Recibe esa aura De slow Y a eso le sumas Un presagio Y tienes una iniciación Sólida Muy sólida Vamos a ver Que más comentáis Que locura Como esa Sindra ha dominado La partida De Team Solomit Está muy reñida Esta LCS Dice el señor 022 Completamente Vamos a ver Más opiniones El señor Marcos Seleme Que dice La historia Sigue siendo la misma Quien tenga Tristana Parece que vencerá Porque Vasily No parece conseguir El punto sin ella Bueno A mi El segundo de carry Que me gusta más Jugado por parte de Vasily Es ese Corki En esta partida Evidentemente No ha tenido Si queréis El rendimiento Esperado Yo esperaba Un poquito más De Vasily Aún así Insisto Era la gran esperanza De De LMQ Pero No No llegaba a tener El peso En parte Por la repetición Que nos acaban de poner Por esa Pelea tan desafortunada Para los chicos De Lo diré mañana De LMQ Vamos a ver Que más os comentáis Aquí el señor Ceoane Que nos manda una foto Ahí con El monster listo No me extraña Y bueno Vamos con esta repetición Aquí es del penta De Shao y Shao No podía No podía faltar Que no nos falte Que no nos falte Que no nos falte Un buen penta Ahí Intentaba hacer el Insect No Name Pero bueno Bien detectado Por parte de Bjergsen Le mete el Stun Le tira la R Hasta luego No Name Brutal Porque llega con Seria el Insect Ahí y se la podrían Haber liado La Ultimate También de Luz Boy Impresionante Para saltar por los aires Ahí tanto a Ackerman Como a Vasily Vasily que terminaría cayendo A pesar de los esfuerzos De Mor Y aquí es donde se liaba Salta aquí con todo Shao Wei Shao El primero en caer Que creo que iba a ser Wild Turtle Le mete la Ultimate Wild Turtle Para intentar sacárselo Encima Extenuación que mete Shao Wei Shao Las quité ahí con la Q Gran muro de viento En realidad Y fijaros como se va Directamente a por Kha'Zix Destello que utilizaría Luz Boy Importante también En el buffo rojo De Shao Wei Shao Conseguiría el kill Y aquí fijaros Porque creo que Lo que le metía A pesar del stun De Bjergsen Lo que le metía Shao Wei Shao Era la activa De la hoja del re arruinado Si me equivoco Ahí está Vamos a ver Qué más os comentáis Por Twitter Más opiniones Más opiniones Más opiniones El señor Víctor Que dice Tristana tiene la llave De este mejor de 5 Los resets Del buffo de la Q La ulti Igual a inalcanzable Mucho daño por segundo Y multisaltos Está siendo un pick De una prioridad brutal Por parte de ambos equipos Y yo Desde LMQ O desde Team Solomid Me hasta plantearía First pickar Tristana En cualquier partida Porque ya lo estamos viendo Tristana Lo está ganando todo Y mira Ahí lo está comentando El señor Jack Hardness Dice Llamadme loco Pero el factor común De las victorias Es Tristana Y el lado azul Just saying Ahí está Vamos a ver también Opinión por parte De Barico Dice Visto lo visto Creo que en el Champ Select Va a ser un porcentaje Altísimo de la victoria Sin fallos tontos Y buenos picks Team Solomid Gana Sin duda Las fases de Picks y Vans Están siendo muy decisivas En este mejor de 5 Mejor de 5 Que ya lo comentábamos Al empezar En realidad Es que Impredecible Impredecible Ya vemos que pasa En la última partida Pero Es que francamente Yo me he mojado antes Por LMQ Y lo mantengo Evidentemente Pero Puede suceder cualquier cosa Puede suceder cualquier cosa Probablemente debe estar Opiniendo lo mismo Proli Vamos a ver Parece que nos llegan Más opiniones aquí A través de Twitter Pero bueno Esto será en otra ocasión Porque Dash tiene cara de despedir Iremos a una pausa 3 minutos y medio Y volvemos Con la última partida Team Solomid Contra LMQ No os lo queréis perder Hasta ahora